Muchas gracias amigos por estar en sintonía del programa Entrevistas y Comentarios. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. El día de hoy tenemos una grata entrevista con el joven empresario Fernando Grajeda, quien tiene una historia muy importante que contarnos y para poder compartir con nuestros televidentes quisiera que entráramos en materia. Cuéntanos, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cuáles son tus orígenes? Primero, gracias por la entrevista, por la oportunidad. Soy un guatemalteco, nacido en la ciudad de Guatemala. Estudié el colegio en el Liceo Javier. A los 18 años decidí ir tras mi sueño de jugar básquetbol en la universidad en Estados Unidos y logro conseguir una beca con un college pequeño en el estado de Georgia. Antes de eso estuve seis meses mejorando mi inglés en una escuela en Estados Unidos y con la beca que me la dio el Club Rotario logro irme para Estados Unidos. Estoy un año, una beca que éramos 81 personas de 29 países, lo cual ya empezaba a abrirme un poco la mente. Empiezo a jugar básquet con el equipo, que la beca era académica, pero en Navidad me quebré el pie y me echaron del equipo. Entonces pasé tres meses en muletas, siempre con el sueño de querer jugar, jugar, jugar y logré conseguir dos pruebas en Europa. Una con el que fue entrenador del Real Madrid y de la selección de España y luego con una academia alemana en Colonia. Entonces a los 19 años dejé la universidad. Mi mamá no estaba muy feliz, que digamos. Mi papá me acompañó en esta aventura. Me voy, me voy con toda la ilusión del mundo y finalmente pues yo no era la estrella del básquetbol que creía y se me cerraron las puertas del básquet en Europa y mi papá, que estábamos viajando juntos, me dijo aquí está la última plata que te doy y ya te toca tomar decisiones en tu vida. Entonces decidí mochilear en Europa cuatro meses. Estuve en cinco países, llegué a Londres, conocí un primo que no conocía y decidí quedarme en Inglaterra porque me encantó el ambiente en Londres comparado con lo que había vivido en un pueblo pequeño en Estados Unidos. Llegar a Londres fue abrirme el mundo completamente. La gente allá no juzga a uno por cómo se ve, por lo menos en el momento que yo estuve allá hace casi más de diez años. Y me llamó mucho la atención, apliqué a la U. Me aceptaron, saqué un préstamo para poder pagar el primer año. Empecé a trabajar como guardia de seguridad en la tienda de la Apple en Regent Street, que es de las más comerciales en Londres. Estuve seis meses trabajando ahí. La verdad que una gran lección de vida de tenerlo todo en Guatemala asegurado, a tener que estar trabajando algo que la verdad es súper tedioso. Y yo admiro mucho a la gente que lo puede hacer y que hace cosas buenas porque al final estamos haciendo cosas positivas. ¿Qué pasó en ese momento por tu cabeza? ¿El verte trabajando como guardia de seguridad después de haber tenido otra vida? ¿Cómo lo manejaste? La verdad el primer, o sea, a los 19 años vivir eso fue bien potente. Yo me acuerdo el primer día que regresé del trabajo y estaba estudiando igual, estaba jugando básquet con la U, pero el primer momento que yo salía de trabajar de ahí, que trabajaba los fines de semana, me acuerdo que me puse a llorar. Que no sabía cómo, ese shock tan profundo que estaba viviendo de un cambio de realidad, pero que al final era mi decisión. Y así empecé a darme cuenta que mi decisión era estar ahí, que esta era una herramienta para poder sobrevivir, que era un trabajo digno. Y de ahí para adelante lo empecé a ver con otros ojos. Entonces fue una gran lección de vida, de humildad y de aprendizaje, que todo trabajo al final es digno. Paralelo a eso, que conocí a una amiga que me ayudó a conseguir un trabajo en una consultora pequeña. Todo esto, mientras yo estudiaba full time, estaba estudiando economía y finanzas, y empecé a trabajar en una pequeña consultora que éramos seis personas. Entonces los tres años de universidad, que son allá, son solo tres años, estuve trabajando y estudiando, siempre metido en tema, después en tema de la industria financiera. Y nada, en el 2008 logré graduarme, terminé la carrera de economía y finanzas, y ahí empecé un viaje también de desarrollo profesional, en el que empecé a trabajar como consultor en una empresa grande que se llama Deloitte. Empecé a trabajar ya acodeándome con empresas muy grandes y potentes en la industria de servicios financieros de Inglaterra y del mundo. Al final esa fue una gran lección. También el poder estar donde las decisiones que muchas veces determinan el destino de los países alrededor del mundo se toman, y poder ver cómo funcionaba, cómo se trabajaba. También una gran ventaja que tuve fue que el equipo donde yo trabajaba éramos personas de todo el mundo, donde por primera vez y única vez en mi vida experimenté la meritocracia. El hecho que no me preguntaban dónde había estudiado, dónde había vivido, quiénes eran mis papás, dónde vivía. Realmente en Londres, si uno sobresale es por su trabajo y por lo que el trabajo dice de la persona, y no necesariamente de dónde viene. Esa fue mi experiencia, tal vez otras personas tienen otra, pero sí pude sentir el tema de la meritocracia, y que para mí era un orgullo ser el único guatemalteco, creo que en la empresa, mil setecientas personas, y ser reconocido por mi trabajo, por lo que le podía aportar el equipo, por una visión muy distinta. Poder estar trabajando con un australiano, con un africano, con un gringo, un americano, un canadiense, un inglés, un español, y cada uno poder poner en la mesa su pensamiento, su forma de ver las cosas, era muy rico. Y eso, la verdad, a mí me llenó mucho como ser humano. Me abrió la perspectiva de vida completamente, pero completamente. Y estuve dos años en Deloitte, ya para eso llevaba cinco años en Inglaterra, y decidí venir a Guatemala para ver si podía retomar la rutina acá, la vida. Y tristemente, en ese momento no se dio. Estuve seis meses trabajando en el City. Vivía yo muy aferrado, muy paranoico, por todo lo que hablábamos antes de lo que se decía, de la violencia, del crimen, del no se qué, de no salgas, de no hagas. Y que eso también era un reflejo mío por dentro, inconsciente de no saber en qué estaba. Todavía tomaba la decisión de venir, no sabía por qué, pero aquí estaba, tal vez estaba mi familia, etcétera, etcétera. Pero nunca estaba aquí con un propósito claro, y eso mismo dejó que toda esta nubosidad de crimen, de paranoia, me afectara. Y logré tener otra oferta de Deloitte, pero ahora en Barcelona. Entonces me voy a Barcelona. Una experiencia muy, muy positiva también a nivel profesional y personal. Una cultura totalmente distinta, una rutina donde se disfruta mucho más la vida que en Inglaterra por el tema del clima, lo caro que puede ser. Pero aquí llevaba seis meses en España cuando me pasó algo bien potente y es que me detectaron un, parecía que era un cáncer testicular. Y vengo a Guatemala porque el doctor en España me dice que había que operar. Entonces vengo a Guatemala. Pero esa semana antes de poder venir yo a Guatemala, tuve un proceso interno bien potente de entregarme, de entregar mi vida, de ver la mortalidad que todos tenemos, pero que a los 25 años uno se cree totalmente eterno, intocable. Y eso empezó a ponerme a mí un poco a descolocarme en lo que el éxito era, en lo que la gente decía que uno tenía que tener. Vengo a Guatemala, me hago la operación. Gracias a Dios no era un cáncer. Era un tema aparte un poco extraño también, que era un hongo y no sé qué, pero al final no era nada, no fue nada que me tocara la vida, que yo siento que fue un milagro y también fue un tema bien importante de empezar a conocer. ¿Algo que te marcó? De esa experiencia, totalmente. O sea, a partir de eso regreso a Barcelona. Yo dentro de mis sueños de niño era escribir un libro y había empezado a tomar clases de escritura creativa mientras vivía en Londres con una profesora en Sevilla por internet. Y al regresar yo a Barcelona, me doy cuenta que yo tenía un libro medio empezado y que yo había dejado al personaje enfermo viajando a Guatemala. Yo había dejado de escribir tal vez unos seis meses atrás de lo que me sucedió. Y fue bien potente, fue bien potente el llegar a Barcelona y el escribir con el corazón. ¿Había que terminar el libro? Había que terminar el libro, por algo me había pasado. Se llama Un plan sencillamente perfecto, porque todo lo que estaba pasando hasta ese momento, aunque me había dado mucho miedo, aunque había pasado por experiencias bien duras, desde hospitales, inyecciones, operaciones, era un momento bien tenso. Pero al final ahí es donde yo siento que me reencontré con mi esencia. Publico una novela con una editorial en Madrid, siempre trabajando como consultor financiero. Y luego conozco a una niña chilena, que no es mi esposa, fue mi ex. Y la situación financiera en España estaba muy dura, en el 2012, 2012. Fue cuando fue la crisis allá. Exacto, es la consecuencia de la crisis. Y en el 2012 me llaman de Chile, otra empresa que es Cerns & Young, ya para ser gerente, ya para liderar equipo y un área completamente, y decido tomar la decisión. Lo vi como otra experiencia, lo vi como, en ese momento era muy buena paga, y dije, bueno, vamos, fluyamos y que pase lo que tenga que pasar. Vamos a conquistar Chile. Vamos a conquistar Chile. Y a Chile fue una realidad bien distinta. Chile, quiero mucho a Chile, pero la realidad que yo viví también, la situación fue un poco difícil, porque me encontré con una ciudad, un país, que estaba creciendo mucho, que había mucho extranjero, y que el chileno ya estaba un poco reacio a que tanto extranjero estuviera llegando. Yo pensaba en mi cabeza que después de ir entre Londres, Barcelona, y ser guatemalteco iba a ser una mezcla muy bonita, pero bueno, todo pasa por algo, yo estoy eternamente agradecido por ese país, porque después me dio a mi esposa, pero en ese momento fue un año bien duro, a nivel profesional también muy potente, ya en conversaciones de uno a uno con juntas directivas, con los CEOs de las aseguradoras más grandes de Chile, y me forjó también como carácter profesional. También en ese momento estaba, aunque yo estaba haciendo todo esto, algo por dentro no me hacía sentido, algo faltaba. Pero ese algo nos lo vas a contar luego del corte comercial. Perdón. Porque bueno, tenemos a un basquetbolista, escritor, pues empresario, que rodó por varios países del mundo, y en el próximo bloque seguiremos conversando con Fernando. No cambien, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.